La octava maratón del fin de semana aquí en Baigorria, ahí compartimos imágenes de casi 600 deportistas que estuvieron participando de esta competencia ayer día domingo en Granadero Baigorria. Un éxito total. Felizmente, estas competencias se están transformando en un imán. Es decir, toda la gente de todo el país o de la región va compitiendo en cada una de las maratones. Se ha transformado, no digo en una moda, ojalá y bienvenida que sea la moda. Hay tantas modas que dejan mucho que desear y que van contra la salud de la gente, que esta que es buena, bienvenido sea. Diez kilómetros. Estuvieron recorriendo los maratonistas. Ahí va un camión. Esto está supervisado, fiscalizado por la Asociación de Atletismo. Y ahí viene el primero, el segundo, el tercero. Casi profesionales, porque fíjese, al lado va su equipo en bicicleta entregándole agua, dándole precisión de la competencia. La mayoría, el grueso, son amateur, aficionados, que participan porque está bueno, ¿no? Esto de correr. Pero el pelotón que recién veíamos, son realmente gente que se dedica, que compite, claramente en la región. Ya casi desde un punto de vista, si se quiere, mucho más sofisticado, mucho más profesional, ¿no? Ahí están transitando por una de las calles de Barrio Paraíso. Varones y mujeres, que participaron en esa contienda por las calles de Baigorria en el día de ayer. Nos acompañó el clima, ¿no? Una mañana fantástica, realmente fantástica. Julio Ceballos, la gente de tránsito, controlando cada uno de los cruces de calle para agilizar la competencia. Ahí ya, tomando por calle los plátanos. La gente de Agua Santa Fetina es entregando el agua refrescante a los deportistas que pasaban por allí rumbo al nuevo sector, el que está, el que es un poco la extensión de la avenida Costanera, ahí en el remanso Valerio. Y la vuelta, justamente, por ese mismo sitio para llevar a Barrio Bombiván. Le decimos una mañana realmente agradable. Mucha presencia, imagínense, 600 deportistas, más los familiares, los amigos, los allegados. Estuvo ayer a la mañana inundada Baigorria por visitantes que participaron de esta octava prueba. Se vivió un momento que es sorprendido, que todavía no sabemos a qué obedece. Es que cuando la gente iba allí en movimiento, corriendo, había una persona que los amenazaba con un palo. A varios deportistas lo amenazaba con un palo, hasta que, finalmente, este hombre con el palo agredió a uno de los maratonistas que tuvo que ser asistido por el personal del CIES, del 107. Realmente llama la atención, muchísimo la atención, este episodio. Que para nada empañó, la gran fiesta, pero que fue llamativo. El deportista, el maratonista que fue agredido es de Ricardone. De la localidad de Ricardone, imagínense, usted está corriendo una competencia y viene alguien y le pega un palo en la cabeza. Bueno, hizo la denuncia correspondiente en la comisaría 24ta de Baigorria. Un hecho realmente sorprendente, ¿no? Sorprendente. Ahí están llegando ya. Usted dice, ¿cómo tan rápido llega la cámara de Canal 2 y por qué también corrimos en la maratón? Mire, mire cómo llega este. Mamita querida, qué entrenamiento, qué estado, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Cómo llega la gente. Después de tanto esfuerzo. De 10 kilómetros que participan. Ahí llega el jefe de gabinete, Sebastián Casal. Al emedio con las últimas gotas de sudor, ¿eh? Con lo último que le quedaba en el tanque de la reserva, Sebastián Casal, ¿eh? Tendrá que mejorar y mucho para la próxima competencia. Ahí está el grupo de jóvenes. Luciano Domené, Melina, la gente del PAM y los jubilados. Porque hubo también competencia de 5 kilómetros. Y también se estuvo festejando con estas coordinadoras el día del amigo, ¿no? Con una caminata y también con ejercicios para la salud. Ahí está Edgardo Colombini, que participó también. Cancela. Toda la gente del departamento ejecutivo que participó en esta octava maratón en la ciudad de Baigorria. Que tuvo, repetimos, la presencia de la gente del CIES. Y que en la rotonda de Barrio Bombiván encontraron justamente el final de la competencia. Realmente muy bueno. Qué lindo que esto sea moda. Que haya, que se corra maratón aquí y allá permanentemente. Porque da placer, da gusto compartir este tipo de eventos. Porque hace claramente a una actitud en favor de la actividad física. Tan, tan importante. Tan, pero tan importante para el cuerpo humano. Con estas imágenes nos vamos a la fauna. ¡Gracias!